De regreso con más información en la web, vamos a chequear de inmediato cómo va la votación de la audiencia en la encuesta del día a través del Twitter. Preguntamos, ¿cree usted que lo ocurrido en el acto de Maduro en la avenida Bolívar fue hasta ahora la opción con más votación? Con 49% un show de circo, 32% un atentado a Maduro y 19% un trapo rojo del régimen. No hemos tenido comentarios hasta ahora, pero invitamos a nuestra audiencia que haga lo propio porque va a estar esta pregunta posteada en el Twitter todo este lunes para que ustedes puedan participar. Pero tenemos que comentarles de otras cosas que son tendencia. Este inicio de semana dos de las cuentas que marcan pauta entre usuarios venezolanos por lo compartidas que son. Vamos a revisarlas justamente el día de hoy. Tiene que ver la primera de ellas con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien dice soldados de Venezuela en mora de remover a Maduro y su régimen y que haya elecciones transparentes, un nuevo gobierno democrático para que frene la profundización de la crisis humanitaria y evite el terrorismo y el riesgo de más violencia. Eso es lo que dice en Twitter Álvaro Uribe Vélez. Chequeamos esta otra cuenta que tiene gran impacto entre usuarios venezolanos. Antonio Ledesma dice atentado. El que hacen a diario con la constitución y leyes vigentes contra millones de venezolanos que mueren de hambre. Sin medicinas, asesinados por el AMPA, protegida por narcos y todo tipo de mafias. Atentado el que hacen con presos políticos y trabajadores venezolanos. Haciendo referencia por supuesto a estas dos cuentas, estas dos personalidades en torno a este atentado nuevamente. Pero mientras tanto en Venezuela hay otras noticias que preocupan las menciones Ciudad Bolívar e inundaciones. Ciudad Bolívar forman parte de las tendencias entre usuarios venezolanos. Y es que el afluente que atraviesa la capital del estado situado en el sur del país superó la hasta ahora mayor crecida registrada desde 1943. Este domingo el nivel del agua estaba a 60 centímetros de alcanzar la máxima alerta roja. La preocupación de los residentes de esta zona del país clama atención inmediata. Vamos a ver cómo lo reseñan también los medios digitales allá en Venezuela. Esta información bien preocupante. Gobernación de Bolívar no contempla reubicaciones para las familias afectadas por las inundaciones. Esto un pronunciamiento que realizara la gobernación de ese país este domingo como respuesta a la situación que vive esa entidad. El gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, admitió que este domingo que no están contempladas reubicaciones de familias por las inundaciones a causa de la crecida de los ríos Orinoco y Caroní, sino reparaciones de viviendas afectadas. Vamos a rescatar algunas áreas que tienen condiciones de losa. No hay contemplado y hay que decir la verdad un desarrollo. Lo que sí está es Barrio Nuevo Tricolor para de manera inmediata casa que se vaya despejando, casa que se va a arreglar. Todas las casas afectadas serán reestructuradas y arregladas para de una vez, pues de alguna manera informar que no están contempladas estas reubicaciones a viviendas nuevas, sino más bien reparar los daños. Vamos a chequear el Twitter y por qué está esta tendencia marcando pauta. Este lunes, este inicio de semana, el Correo del Caroní, este medio en su cuenta de Twitter, dice crecida de Lorinoco en Ciudad Bolívar, puede repetir la inundación de 1976. Y coloca o comparte esta fotografía que está bastante presente en redes, muchas fotografías de estas inundaciones. Raiza Carolina dice, y mientras todos hablan del dron, la población de Ciudad Bolívar en emergencia ante la subida del nivel del río Orinoco. Y también coloca allí este reporte del Nacional Web que también desarrolla, por supuesto, esta información. Seguimos revisando el Twitter. Omar González Moreno dice, reportan centenares de damnificados por casas inundadas en Soledad, Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, a causa del desbordamiento del río Orinoco. Y vean a ustedes allí algunas de estas impactantes imágenes de cómo han llegado el nivel de estas inundaciones a afectar a la población en esos estados. Eduard Yepes dice, esto atenta contra muchas personas. Ciudad Bolívar en emergencia ante su vida del nivel del río Orinoco. Superó cotas registradas en 1943 y 1976 cuando hubo severos daños en varios sectores. Y está a 60 centímetros de alcanzar nivel de alerta roja. Así está circulando esta etiqueta. Inundaciones en Ciudad Bolívar, zonas más afectadas. La Toma, el Edén, Perro Seco y Caña Fístula. 200 moradores perjudicados cierran vías principales para presionar por atención. Necesitan alimentos y enseres domésticos. Atención, taggean al presidente Nicolás Maduro y también al gobernador en esa entidad para que ejerza acciones. Pero en Twitter la etiqueta rompiendo mitos también es una tendencia. Los usuarios explican por qué en Venezuela o por qué más bien el país ya no es rico. Los hashtags de los usuarios explican la transformación o más bien el devenir del país en distintas áreas. Vamos a chequear esa red social a ver cómo se expresan los ciudadanos en torno a esta etiqueta rompiendo mitos. Ha sido fatal para nuestra visión de mundo y formulación de estrategias eficaces. Pensar que por poseer muchas reservas y recibir nutridas divisas, éramos ricos sin necesidad de trabajar para producir lo que nos daría verdadera riqueza económica, humana y cultural. Enrique Laranaga, este usuario se expresa con esta etiqueta. Y bueno, muchos otros hacen lo propio. La riqueza de un país radica en sus ciudadanos y solo hay que ver nuestro entorno para encontrar a un país de mendigos. Por otro lado, no hay riqueza que perdure cuando una nación está en manos de corruptos. Lo que pasa en el arco minero rompió todos los niveles. Esta es la expresión popular en Venezuela. En torno a esta etiqueta, rompiendo mitos. Realmente somos un país inmensamente rico, pero tenemos un régimen increíblemente pobre que ha empobrecido terriblemente a Venezuela, que es una máquina perfecta de fabricar pobres. Dice Adón Soto, este usuario, a través de su red social Twitter. Rompiendo mitos, somos un país rico saqueado por piratas y cuatreros. Castro, comunistas del siglo XXI. Y una infografía también allí, una caricatura, coloca y dice todos sentimos la represión en Venezuela. Seguimos chequeando. Nelson Romero Díaz, rompiendo mitos. El primer mito que se debe romper es la creencia de que el país debe financiar la salida de la pobreza a los demás países que están del Río Grande hacia el Cabo de Hornos. Fuimos bendecidos con petróleo, pero hemos sido empobrecidos por los malos administradores. Estas impresiones están circulando en Twitter en torno a este hashtag, rompiendo mitos. Hacemos pausa, ya venimos con más.